Tómate la vida un poco en serio, amigo, que todo no es roma. Bueno, yo te lo digo, tú haces lo que quieras. Déjate de bromas, usa tu conciencia, no lo tomes todo a cuento de cenicienta. Déjate de bromas, la vida es alegre, mas no es una broma y recuerda siempre que donde las da, las toma, donde las da, las toma. Déjate de bromas, déjate de bromas, déjate, déjate de bromas. No hagas tontería, tómatelo en serio, porque cualquier día te saldrá algo negro. Tanto cachondeo no es siempre oportuno, si te ríes siempre, solo serás uno. Así que te digo, déjate de bromas, usa inteligencia, si no quedarás solo, huirán tu presencia. Déjate de bromas, tómatelo en serio. La broma está bien, pero déjate de bromas, tómatelo en serio, si no algún día te saldrá mal. Solamente tienes que hacer un poco de esfuerzo, déjate de bromas.